Un día 25 de enero de 2016, ya los 93 años, falleció la periodista, presentadora de televisión y locutora de radio Marina de Navasal. En televisión fue panelista del programa almorzando en el 13, desde el año 1974 hasta 1999. En 1985 ganó el premio Lenka Franulich y en 1995 recibió el premio Orbe. La gente puede darse cuenta que los humoristas están tratando de darle vida, es decir, que suene algo verdadero, es decir, lo que uno... de recriminaciones, madre e hija, en que se descubre que la vida que vio la hija y la vida... No vamos a ceñirnos a la película. Los hijos, me lo decían, era el hombre que estaba vibrando con las noticias del mundo y eso se nos ha quedado a mí y a mis dos hijos periodistas. Veíamos el mundo a través del periodismo.